Hola, soy Leopoldo Armesto y en esta presentación vamos a explicaros cómo utilizar instrucciones de texto con Facilino. Mirad, este es el guión de la presentación, primero vamos a introducir el material que trabajaremos, después hablaremos de las instrucciones con las que vamos a trabajar en esta presentación que tienen que ver con el manejo de cadenas de texto y para finalizar, pues bueno, pues veremos tres ejercicios, el primero que tiene que ver con escribir una frase al revés, con los caracteres en orden inverso, el segundo ejercicio que tiene que ver con contar el número de palabras y el tercer ejercicio pues que tiene que ver con encontrar, determinar a ver si una frase o una expresión tiene una determinada palabra y si la tiene pues hacer algo al respecto. Bien, mirad, como es habitual en esta presentación vamos a trabajar con la placa, en este caso con la Wemos D1 R32 y además pues vamos a trabajar con la tarjeta multisensor Arduino, ¿vale? Entonces, las instrucciones trabajadas, aquí tenemos las instrucciones con las que vamos a trabajar, fijaos que esta instrucción de aquí la hemos visto en muchas de las presentaciones anteriores, de hecho, cada vez que escribimos un texto pues se utiliza para definir una cadena de texto y bueno, pues simplemente pues tenéis que poner aquí la expresión que queréis y ya está. Esta instrucción de aquí os va a permitir añadir a una variable del tipo texto, ¿vale? Esta es la variable, perdón, este es el texto que queremos añadir y esta es la entrada para la variable, a la variable a la que tenemos que añadirle el texto, ¿vale? Tiene que ser una variable del tipo texto. Esta instrucción de aquí nos va a permitir obtener el carácter en una posición determinada de una cadena de texto, de forma que de nuevo aquí vamos a introducir una variable de texto y aquí nos va a poder permitir obtener un carácter relacionado, o la posición del carácter en el que nos va a devolver pues el carácter correspondiente. Esta instrucción de aquí nos va a permitir unir dos cadenas de texto, de forma que, bueno, vamos a poder concatenar o unir diferentes textos, de forma que como es una, como es una instrucción mutable, vamos a poder crear aquí, modificar tantas entradas como queramos y vamos a poder añadir diferentes textos, pero también podríamos añadir por ejemplo números, ¿vale? Esta otra instrucción de aquí nos va a devolver el número de caracteres que tiene una cadena de texto. Esta de aquí nos va a permitir recortar y obtener una subcadena, de forma que, bueno, pues aquí tenemos la entrada con la cadena de texto y aquí tendremos que indicar desde qué posición hasta qué posición en caracteres queremos recortar, ¿vale? Y esto es lo que va a devolver. En esta otra instrucción lo que nos va a permitir es buscar una información en la cadena de texto, de forma que, bueno, este es el texto que queremos buscar, esta es la variable sobre la que queremos buscar y aquí podemos indicar que es la primera vez que ocurre, la primera instancia, o podemos por ejemplo indicar la última instancia y nos devolverá la posición en la que esta cadena o este texto ha sido encontrado. Y para finalizar, bueno, pues tenemos aquí esta otra instrucción en la que nos va a indicar si, nos va a devolver verdadero o falso, si contiene una cadena de texto, contiene una determinada expresión o palabra o lo que queramos, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar a los ejercicios, fijaos, en este primer ejercicio lo que tenemos es que vamos a intentar escribir una frase al revés, de forma que, bueno, pues lo que tenemos es la frase la vamos a escribir por el puerto serie, es decir, por la consola y lo que queremos es que, bueno, pues cada vez que haya alguna información disponible vamos a leer la cadena de texto, ¿vale? desde el puerto serie, de forma que aquí tenemos la expresión que hemos escrito o que hemos enviado nosotros desde el ordenador. Y aquí lo que estamos haciendo fundamentalmente es coger esta frase de aquí y estamos intentando acceder a la posición, bueno, estamos haciendo un bucle, de forma que estamos yendo desde el primer carácter hasta el último carácter, siendo n, como veis aquí, el número de caracteres de la expresión, ¿vale? Entonces estamos yendo desde el primero hasta el último y lo que vamos a hacer es precisamente coger el carácter pero de en orden inverso, es decir, desde el final y poco a poco vamos a ir quitándole, vamos a ir obteniendo el carácter que está más cerca de la posición del inicio, ¿vale? Entonces este carácter lo vamos a añadir a otra nueva variable que se llama reverse sentence, que es esta de aquí, que la hemos declarado aquí y que está inicialmente vacía y entonces vamos a ir añadiendo carácter a carácter pero en orden inverso a esta otra expresión de aquí. Y esto es lo que al final pues vamos a mostrar por la consola. Bien, luego aquí lo que tenemos es un ejemplo en el que vamos a contar el número de palabras, entonces al igual que antes pues lo que tenemos es, primero vamos a ver, a esperar a que tengamos algún dato o alguna información en el puerto serie, la leemos y esta es la frase con la que vamos a trabajar. Entonces, aquí lo que hacemos es que, en definitiva, es mientras tengamos la frase lo que vamos a hacer es ir recortándola, ¿vale? Entonces, lo que mientras tengamos alguna carácter en la frase todavía por analizar, pues vamos a ir procesando o realizando estas instrucciones aquí. Si eso no fuera cierto, quiere decir que ya no nos queda nada y entonces mostraremos el número de palabras, ¿vale? Entonces la forma de trabajar es muy sencilla, fijaos, lo que hace es que busca un espacio en la frase, la primera vez que ocurra un espacio, entonces las palabras se van a ir dividiendo por espacios, entonces cada vez que haya un espacio nos va a devolver la posición del carácter en la que ha ocurrido esto de aquí. Bien, pues lo que nos interesa es coger de la frase original esa posición del carácter, el siguiente carácter y hasta el final de la frase. Todo eso es lo que vamos a volver a almacenar en la frase, de forma que hemos quitado, de esta forma hemos quitado la primera palabra. Entonces, lo que hemos hecho también al mismo tiempo es añadir o contar esta palabra, hemos ido incrementando el número de palabras. Entonces, esto va a ser cierto mientras tengamos los espacios separados, las palabras separadas por espacios y esto se va a ir ejecutando hasta que ya no nos quede ninguna palabra y entonces aquí al final es cuando mostraremos el número de palabras. Bien, y para finalizar, bueno, pues tenemos este otro ejemplo en el que de nuevo tenemos que leer una frase que vamos a introducir por el puerto serie y la idea aquí es que en la frase si ponemos las palabras facilino o arduino, pues hacemos una cosa diferente u otra, ¿no? Entonces, en el caso de que pongamos facilino, pues lo que haremos será parpadear el led 12, si ponemos arduino tendrá que parpadear el led 13. Pues fijaos, aquí lo que hacemos es que tenemos la frase y miramos a ver si contiene la frase la expresión facilino, entonces hacemos algo, aquí pues hacemos parpadear el led 12 y si contiene la expresión arduino, pues hacemos parpadear el led 13, ¿vale? una sola vez en este caso, ¿vale? Bien, pues nada, en esta presentación nos hemos explicado cómo utilizar las instrucciones de texto con facilino. muchas gracias